Salamanca 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 Si llego tarde a casa Anda luchando por esos mundos de Dios Llego necesitado de tus caricias Y tus palabras de amor No me niegues un beso Solo por esos malos Dejate querer Dejate querer Dejate querer Mujer cruel Déjate querer Mujer déjate querer Déjate querer Mujer cruel Todo te lo he entregado, te he regalado Todita mi juventud Y tú me das a cambio con tu desprecio Penas amargas de cruz No me niegues un beso solo por eso mala mujer Déjate querer Mujer déjate querer Déjate querer Mujer cruel Déjate querer Mujer déjate querer Déjate querer Mujer cruel Que vida sin sentido, solo estoy vivo por tenerte junto a mí No seas así conmigo, soy un cautivo, hazme un poquito feliz No me niegues un beso, solo por esa mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer cruel Ando de bar y ando vivo, penando por esta loca pasión Si no pones remedio, la calle en medio y es toda mi solución No me niegues un beso, solo por esa mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer, mujer cruel Déjate querer, mujer, déjate querer, mujer cruel Déjate querer, mujer, déjate querer, mujer cruel Dejate querer, mujer, déjate querer, mujer cruel Dejate querer, mujer, déjate querer, mujer cruel Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos a esta gala de peluquería, a este congreso, primer congreso.